Un poquito alzado en la carretera Un poquito alzado en la carretera Y mi taracela, llego Magdalena Y mi taracela, llego Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Hoy me pone flor Como mariposa Hoy me pone flor Llevando una rosa Dándole mi amor Llevando una rosa Dándole mi amor Magdalena, Magdalena 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 Para mi amigo Carlos San Martín ¡Adiós! ¡Que sea la nueva! ¡Que sea la nueva! ¡Que sea la nueva! ¡La nueva, otra cuarenta! Magdalena, Magdalena Para todos mis amigos con mucho cariño ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Allá estáis! ¡Se llama Magdalena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!